La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja Oh mi alchentón ¡Sálico un pelieteo! ¡Ole es tu leeteo! ¡Que me viva con mi amigo Pedro Muriel! ¡Es muy fácil! ¡Sálico un pelieteo! ¡Sálico un pelieteo! ¡Adiós! ¡Mas tu leeteo! ¡Sálico un pelieteo! ¡Sálico un pelieteo! ¡Estálico un pelieteo! ¡¿Fuera a mi meник? ¡Ole es tu leeteo! ¡Muy bien!